Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en E-Radio, vamos a contarles cómo está el tiempo. Sepan que hoy llega oficialmente la primavera, esta tarde a las 5.57 de estar aquí. Será saludada por las autoridades locales de todas partes. En fin, que llega la primavera. Pero antes, a lo mejor ustedes quieren descubrir la Sierra de Madrid. Bueno, la Sierra de Madrid, que es una maravilla, que está al lado de Madrid y mucha gente desconoce. Bueno, pues con Renfe Cercanías les hacen una oferta y es que por dos billetes de adulto, pues le dan el billete del niño gratis. Luego el niño tampoco tiene que molestar, pero no, los niños ahora no molestan, están muy bien educados, creo. Bien, también pueden ir a las estaciones de Puerto de Navacerrada, de Cotos. Y luego, en el fin de semana, la zona verde se refuerza con 14 trayectos diarios. De manera que, como llega la primavera, pues es el momento de salir de Madrid. ¿Y dónde vas a ir de Madrid mejor que a Madrid? Pero a los alrededores. Bueno, información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar. Bueno, y como llega la primavera, pues el tiempo está, en fin, aseadamente al uso, como tiene que ser. O sea, hay un día soleado prácticamente en toda España, algunas nubes en el norte, algún chubasco suelto aquí y allá, sin mayor importancia. También en las Canarias va a haber nubes, pero llover, lo que se dice llover, poca cosa. O sea, vamos, nada. Las temperaturas se mantienen. Estamos, pues prácticamente, llevamos tres, cuatro días igual. En Madrid ahora tenemos nueve grados, llegaremos a 21. Máxima, la tropical orense, que vuelve por sus fueros, 25 grados. Y la mínima, dos grados en Salamanca, que no está tampoco nada mal. En Salamanca, cuando hace frío, hace frío. Pero ¿y lo que se aprende? Hasta aquí, hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ya con las noticias del Santander, que todos los días a esta hora, son las siete y tres minutos justos, nos ayudan a llevar hasta ustedes, Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. El caso de la niña, que ha muerto por lo que parece una serie de negligencias de orden médico y administrativo, que habrá que sustanciar, pues ha dejado a todo el mundo estupefacto. Y al mismo tiempo, ha habido casi unanimidad en decir, bueno, es que estos son las autonomías. Levantar barreras en todas partes. O sea, donde antes no había barreras, si había un médico a 20 minutos de una niña que está enferma, pues lo llevas al médico. Ahora no, cuando ya estamos cada uno en las autonomías con vocación de Estado de taifas, pues entonces llega el burócrata de turno, ah no, ah no, esta ambulancia no, 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 esto no, pero hombre, que la niña se está muriendo. Ah no, 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 llamen ustedes a Burgos, a Miranda de Ebro, a... No, es que entre que el ser humano es muy malo, es del pecado original y que las autonomías fomentan la insolidaridad más borde y más burda que puede imaginar, que cabe imaginar. Bueno, pues, salvo en Madrid, donde viene a operarse todo el mundo de todas las cosas habidas y por haber, pero vamos, África, Asia, América y pronto Oceanía, pero en las comunidades que además tienen a gala tener mucha frontera, ser muy distintas, o sea, donde hay más nacionalismo, en el caso del País Vasco, que les voy a contar, bueno, pues, esa burocracia se convierte en enemiga del género humano sin pensar que los padres de la niña que falleció le pagan los impuestos, le pagan el sueldo con sus impuestos a los tíos de la sanidad del País Vasco y a los tíos de la sanidad de Castilla y León. En esto nadie se fija, porque el burócrata lo que busca es mantener su fuero, crear allí su vallita o su corralito y allí mandar como un rey, aunque sean un corral. Y este es el problema fundamental. En su autonomía se han creado 17 monstruos y esos monstruos, por su propia naturaleza, devoran las libertades de la gente, consumen recursos y además, pues, desarrollan lo peor del ser humano, que es la indiferencia hacia el dolor o la necesidad de ajenos. Y eso es lo que se ha visto en el condado de Trediño. Claro, ayer lo acabó de arreglar el representante del PNV diciendo, hombre, si Trediño hubiera estado dentro del País Vasco, eso no habría pasado. Ah, o sea, que si está dentro de la tribu puede vivir y si no que se muera. Ahí salió, pues salió el racismo de Sabino Arana, que es el que, el racismo, la xenofobia, lo que funda los nacionalismos. El odio al contrario, levantar la frontera, inventarse el enemigo y a vivir. A vivir políticamente hablando, porque unos a vivir y otros a morir. En fin, el caso es que, bueno, la fiscalía se ha movido un poco, vamos a ver todo lo que se mueve, primero para averiguar qué es lo que pasó, porque ahora resulta que no ha sido nadie. O sea, la niña está muerta, pero resulta que no ha sido nadie. Ambulancia no hubo, pero no ha sido nadie. Típico también de las burocracias asquerosas en general y de las autonómicas en particular. Cuando ya les pillan metiendo la pata, ah, no, yo no he sido, no, 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 esto será otro. Típico. Pero, repito, estas máquinas de separar a la gente, estas fronteras interiores que se han ido creando en España, de las que son responsables todos los partidos de izquierdas y de derechas que ha habido en el poder desde el 77, son máquinas de triturar humanos. Además de triturar una ingente cantidad de recursos. Vamos a contarles lo que de momento pasa. La cosa es tan gorda y acalado tan hondo que es posible que hasta las autoridades en materia judicial, pues se pongan a ello. ¿Creen ustedes que alguien va a decir en el País Vasco, sí, debimos atenderla? Vamos, me extrañaría, pero muchísimo. Linajes superiores, hombre, es que hay que tener en cuenta que, hombre, si se hubieran unido a Álava, el condado de Trediño, que nunca ha pertenecido a Álava, porque el mapa de España, como es tan antiguo, pues tiene estas peculiaridades. Pero, en fin, es una historia bien triste, tampoco se trata de tratar de hacer, digamos, tratar de menoscabar las autoridades, etcétera, pero sí, pero sí. Sí, se trata de demostrar que esto es el sistema autonómico. O sea, que a 20 kilómetros no atiende el médico a una niña y se muere. Porque dice que la atiendan en otro sitio que está a ciento y pico de kilómetros. Recientemente me contaban el caso de un señor que lo operan en... Parece que en Toledo, y tenía que irse a Extremadura. Claro, grave problema. Es que, claro, o sea, Castilla-La Mancha y Extremadura, que todas viven, las dos, de los impuestos de Madrid. Resulta que, claro, ¿cómo va a llevar una ambulancia hasta Badajoz a un señor que está enfermo y recién operado para que pase tal...? Ah, no, 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 no. La ambulancia llegaba hasta el límite de Extremadura. Y allí, en la carretera, tenían que bajar al enfermo y subirlo a otra ambulancia extremeña, genuinamente extremeña, absolutamente extremeña, que llevara ya hasta la segunda parte de su trayecto al enfermo, que naturalmente estaría hecho trizas. Es decir, que esto, aunque es verdad que el nacionalismo vasco como el catalán son monstruos especialmente siniestros, pero el monstruo está en todas partes. Tú coges a un burócrata, le das capacidad de mandar sobre la vida y hacienda de las personas, y vayas y mandas. O sea, no se puede ir de Toledo a Badajoz, o de Ciudad Real a Badajoz, es lo mismo. No, no, solo pueden ir hasta su frontera, ni que fuera la frontera de Crimea. Y repito, dos comunidades deficitarias que viven de la aportación del común. Vamos, y venden sus impuestos, como todos. Pero además, en todo caso, la estructura autonómica está subvencionada por este maldito sistema creado hace ya 30 años. Y resulta que no podía llevarlo la ambulancia, no sé, no sé cómo lo arreglar, no supongo que sobornando a alguien, porque claro, cuando la burocracia es tan cruel, la única manera de que funcione es el soborno. Que esta es otra parte de las autonomías, la corrupción. Como son fronteras creadas artificialmente, pues lo natural es derribarlas. ¿Cómo? Pues comprando al funcionario. En fin, vamos con lo que sucedió ayer, vamos a ver lo que sucede. Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones, y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. En mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. La Fiscalía del País Vasco ha abierto una investigación para aclarar qué sucedió en el caso de la pequeña del condado de Trevillo, Anne Ganuza. Tanto las autoridades del País Vasco como las de Castilla y León descartan el conflicto entre regiones como la causa de la muerte de la pequeña. Dicen que fue a consecuencia de una decisión médica. La ministra de Sanidad salía a primera hora a aclarar que no existe protocolo alguno de actuación en estos casos. Todos los centros están obligados a atender a todos los ciudadanos, dijo. Sin embargo, el diputado del PNV, Emilio Lavarría, aprovechaba el caso para decir que la muerte de Anne no habría sucedido si Treviño fuese vasco. Posteriormente, el portavoz nacionalista, Hitor Esteban, se veía obligado a pedir disculpas por sus palabras. Si esto se hubiese producido, se hubiese respetado la voluntad del pueblo de Treviño, a pesar de que ya Osakides está prestando servicios asistenciales en este condado que pertenece a Burgos, seguramente episodios de esta naturaleza se hubiesen podido evitar o se hubiesen podido prevenir con más eficiencia. Si en algún momento, algunos toros representantes, y yo como portavoz del grupo, ha hecho declaraciones ligando las circunstancias administrativas con los sucesos acadecidos, desde luego esa no es la posición oficial del partido y lo que pido es disculpas si se ha podido producir alguna confusión en este sentido. Todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia sanitaria en toda España. Por ser españoles, asistencia en toda España. Bueno, pues no, señor, eso es mentira. No es cierto que en toda España, porque en cada sitio las autoridades autonómicas hacen lo que les pasa por las narices. Dice, si se ha podido producir confusión, no confusión ninguna. Se ha entendido con absoluta claridad. Si se hubieran metido dentro de la tribu, los habrían atendido. Bueno, es más, él mismo se contradice. El Olavarría, este que iba de... Este era el sensato, el moderado. Yo recuerdo en tiempos de Aznar, decía Aznar, es un hombre serio. Serio, como un tótem indio. Como que serio. Dice, claro, ya se atiende. Ya de hecho se atiende. Así se atiende y hasta porque no le han atendido. Pero enseguida el argumento político. La expansión, el control de los territorios y de las personas. Y de las mentes y de los deseos. Y, en fin, todos los fluidos de todo tipo. Esto, esto son las autonomías. Esto es el nacionalismo maldito. O sea, por encima de las personas está el poder político, territorial, las fronteras estas que nos hemos inventado, que a veces se arrastran desde la Edad Media y a veces se inventan recientemente. Y esto es lo que acaba con España. Hombre, ¿cómo no va a acabar con España si a 20 minutos de Vitoria no te atienden? Porque te tienen que atender en Burgos, que está a ciento y pico kilómetros. Pues eso, eso es la basura autonómica. ¿Cuántos funcionarios y empleados públicos desaparecerían si desapareciera el sistema autonómico? ¿400, 500.000? Ojo, ¿qué bien nos vendría para el déficit? Y sobre todo las costumbres que se han establecido. En fin, vamos con una de dos. O el secretario de Estado de Seguridad es mucho más listo que el gobierno, lo cual no es mucho decir, porque ha obtenido a Fernández Díaz, que no es muy inteligente y además es más malo que la quina. Y en general, la explicación que han dado de los incidentes con los 15 muertos o 14 en Melilla, era una de dos. O la Guardia Civil no estaba allí, que prácticamente es lo que nos dijo ayer el señor, o ya digo, es el único inteligente en un ministerio de Lerdos, o este señor nos tomó el pelo ayer. Es muy típico además de Fernández Díaz y su entorno, pasarse de listo. Yo, sinceramente, creo que se pasó de listo. Yo no sé lo que pasó y lo que sé es que nunca lo sabremos. Si no hay voluntad de esclarecerlo, pues claro, es difícil. También tengo claro una cosa. En la valla de Melilla, como en la de Ceuta, yo estoy en la parte de acá, con la Guardia Civil, no con los ilegales. Es decir, que hay que defender a la Guardia Civil, a la policía y el ejército, que acabarán teniendo que ponerlo allí, en lugar de tenerlo por ahí en Bosnia, Herzegovina, o donde lo tengamos. O en Afganistán, sin chalecos antibalas. Pero una cosa es defender las fronteras, que es defenderlas por la fuerza. Esa sí es una frontera, no lo de Treviño. Y otra cosa es las explicaciones que dan a estas alturas. Si es verdad esto, ¿por qué no lo dijeron antes? Escuchen la noticia y los argumentos, porque a mí me parecen un tanto disparatados. A veces la realidad es disparatada, pero yo creo que no tanto. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, dejaba ayer en el Congreso dos cifras. 40.000 inmigrantes esperan en Marruecos su oportunidad para saltar la valla y otros 35.000 están en Mauritania en las mismas circunstancias. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el número 2 de Interior atribuyó la muerte de los 15 inmigrantes el pasado mes de febrero al cansancio y la falta de previsión. Martínez reconoció que los agentes de la Guardia Civil dispararon hasta 145 pelotas de goma, pero aseguró que los inmigrantes murieron antes de su llegada. Mariano Rajoy expondrá la situación ante el Consejo Europeo. Los grupos de la oposición no salieron convencidos tras las explicaciones de Martínez, alejándose así de ese posible pacto de Estado. Escuchamos al secretario de Estado y a los portavoces de PSOE, UPyD e Izquierda Unidad. No hubo una orden imperativa de evitar a toda costa la entrada. Su labor era estar allí para socorrer a quienes estuvieran en peligro, para sacar a los inmigrantes del mar, pero ninguno de ellos corrió riesgo de ahogarse. Lo que ahora está claro es que necesitamos saber quién dio la orden de disparar las pelotas de goma y los votos de humo cuando los inmigrantes estaban en el agua. Es una comparecencia decepcionante y es una comparecencia, si me permite la expresión, propia de un técnico más que de un cargo político como es usted. Usted tiene que venir aquí no solamente con la versión de parte, usted tiene que contrastar su versión con otras versiones tan legítimas como la suya. No lo ha hecho. El matasano sabanero, o sea, Llamazares, se dice como versión de parte, hombre, claro. ¿Qué quieres? ¿La versión de los muertos? Ahora, dice, no, estábamos para socorrer. Hombre, pues ya puestos, si estamos en ese estado caritativo, mejor que vayan a buscarlos al gurugú y que los acompañen directamente, sobre todo, pues, a las casas de sus señorías, que los instalen en sus casas. Y si hay 40.000, bueno, ¿cuántos políticos hay en España? ¿Cuántos viven de la cosa pública? Entre 300 y 400.000 personas. Bueno, pues venga, cada uno un subsahariano, que además son muy simpáticos, son guapos, son agradables, son rientes y están encantados de estar. Llegan diciendo, viva España, o sea, cosa que aquí ya no se usa. Pero vamos a ver. ¿Cómo no vas a estar para defender la frontera? Para impedir que entre. Pues claro que están para impedir que entre, que hace la valla. Dice, no, para socorrer, no me toquen las narices, señor secretario de Estado. Están para impedir, y si no, pues quítenla. Pongan un arco. Bienvenido a España, país de oportunidades, excepto para los españoles, que tenemos pocas. Es que, es que de verdad, yo no sé, yo a veces pienso que nos ha dado un aire y estamos medio, medio tontos. Bueno, otro que también está a punto de caerse del guindo. El presidente del Tribunal Constitucional pide, reclama, a Artur Mas, lealtad constitucional. Pero, hombre, que lleva dos años dando un golpe de Estado. ¿Cómo va a ser leal a la Constitución un tío que no cree ni en la nación, ni en la Constitución? Es que es una cosa de verdad. Es como si vivieran en otro país. Es que, no sé, se inventan un país más cómodo. El estilo de Mariano. No pasa nada, porque digo que nada pasa. Que no pasa. Vas a enterar tú en noviembre de si pasa. Pero, en fin, el presidente del Tribunal Constitucional, que solamente por la legalización de la ETA debería ser triturado, el Estado destruido, digo el Tribunal, aventadas sus cenizas y reducidas a lo que debería ser una Sala del Supremo, pues a montar el numerito. Pero si no son ni jueces, si son empleados de los partidos políticos. Algunos son jueces respetables, tal, pero están allí para obedecer a un partido. No están para hacer nada. Resultado, pues con Pascualone en sala legalizó a la ETA. Y este pide lealtad a Artur Mas. Hombre, también podía ponerse en la valla de Melilla y decirle a los subfajarianos que no pasen la valla. Para eso se han plantado allí, para no pasar la valla. En fin, de estas cosas de Aurora Borea. Francisco Pérez de los Cobos ha reclamado lealtad constitucional a todas las administraciones que deben, añadió, realizar actos que no perjudiquen el interés general. El presidente del Constitucional no mencionó a Cataluña en ningún momento, pero por ahí se interpretaron sus palabras después de que el presidente del Gobierno en el Congreso dijese que ni Esquerra se merece una Cataluña empobrecida. El presidente se reuniría posteriormente con Alicia Sánchez Camacho alimentando los rumores que hablan de su presencia en las europeas. Mariano Rajoy. Y además yo no quiero una Cataluña empobrecida, que es a donde nos llevaría lo que algunos pretenden. Ni quiero una Cataluña fuera de la Unión Europea, del euro, de la ONU o de los tratados. Creo que nadie se lo merece y ni siquiera usted, señor Bosch, se lo merece. Muchas gracias. Bueno, eso es una cosa así muy jactanciosa, pero es una estupidez. A usted no le pagan para preocuparse por Cataluña, le pagan para preocuparse por España. Lo que hay en Cataluña por parte de las autoridades a las que usted con nuestro dinero alimenta es un proceso golpista desde hace dos años que usted, por comodidad y porque es así, prefiere mirar a otro lado. O sea, a mí que Cataluña sea más pobre o más rica me da relativamente igual. El problema es que si rompe España esto, los cascotes nos va a dar para dos generaciones. Que hay Cataluña empobrecida, pues que no voten a los nacionalistas y sean más ricos. En Madrid no hay nacionalismo y en la comunidad más próspera de España, o sea, a lo mejor. Pero sí ese no es el problema. El problema es que no hay ningún tipo de legalidad en Cataluña. Se hace lo que ellos quieren. No se cumplen las sentencias ni del Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, nada. La propia Generalidad encabeza el golpe de Estado permanente desde hace dos años. ¿Y ha hecho algo Mariano? Nada. Dice que no quiere una Cataluña empobrecida. Bueno, yo quiero un Senegal más próspero para que lleguen menos. O sea, pero bueno, si han de llegar, pues no sé. No sé, iremos a socorrerlos también, como dice el secretario de Estado de Interior. Manda narices. Bueno. Seguimos en la mañana. Esto es Radio y con Mariano Alonso y Tania Lastra vamos a seguirles contando cosas. Gürtel, la corrupción del Partido Popular, porque en todas partes juecen a base. Sí, es que hubo una época en que pensábamos que el PP no robaba. No sé, ni que fuimos y que parrillos y que gilís. El problema es que cuando los pillan tampoco nadie es responsable de nada. En esto son como los socialistas. Yo no he sido. Sigo esperando datos del escándalo de ayer que me parece verdaderamente un modelo de corrupción. El tío de la Junta de Andalucía, el director general de Energía, que tenía una toma ilegal de luz para una casa que ilegalmente tenía instalada en un territorio, en una zona rústica, creo que unos naranjales, unos frutales estupendos y tal. Y digo yo, tendría agua. Y esa agua alguien haría las cañerías. Bueno, pero esta ya es la costumbre, o sea, robar con impunidad. Los del PP pues los han pillado, pero a la hora de identificarse, aquí, aquí nos identifica, pero vamos, ni con la Guardia Civil. Bueno, ahora hay un gran follón con las siglas. Claro, como la poli de Rubalcaba es tan mala, pues tampoco se aclara con las siglas y las siglas son interpretables. ¿Qué es PAC? PAC es Paco Álvarez Cascos, es Paco Correa, es Patapac, o sea, ¿qué es PAC? Claro, estas cosas o las fundamentas en un seguimiento serio, o sea, que siendo instructor Garzón es imposible, la última cosa que hizo Seria pues a lo mejor sería seguir alguna novia, pero en su muy temprana juventud. Bueno, creo que era seminarista, bueno, tal vez, claro, siendo Garzón. Pero vamos, que el seguimiento es malo, la identificación es mediocre y todo está en la interpretación de las siglas. Esto en un juicio que significa absuelto por falta de pruebas, porque es que además es verdad. y mientras tanto pues líos y pollones y tal. Ayer se explicó con Luis Herrero Cascos, claro, Cascos tiene una ventaja, acostumbrados los mindundes que hay ahora en la política, hoy es a Cascos y parece que está hablando el cardenal Cisneros, o sea, es que ¿cómo vas a dudar de su palabra? Los hechos, de todas maneras, están ahí. El trinque, ahí estaba. Y las siglas, no sé muy bien lo que significarán. Ahora significan el lío del juez instructor que no aclaró nada, Garzón. Pero, pero que robaban, robaban, o sea, eso, que no quede duda. Vamos con los datos últimos que seguramente hoy más, habrá más y serán penúltimos. Los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez El Bigotes comparecen hoy ante el juez Pablo Ruz en la fase final de la instrucción del caso. Ayer el número 2 de la trama, Pablo Crespo, en su declaración de 45 minutos ante el magistrado, afirmaba que los informes de la UDED que implican a los cabecillas son novelas. Además señaló que las siglas PAC no corresponden con Francisco Álvarez Cascos sino a Paco Correa, el cabecilla de la trama. El propio Álvarez Cascos insistía en esa tesis aquí en Radio en el programa en Casa Herrero y decía que todo es una campaña de descrédito contra su persona. No es la primera vez que se lanza la especie de que PACE en el año 2003 y 2004 es Francisco Álvarez Cascos y hace dos años cuando salió en el 2012 yo envié un requerimiento notarial al Partido Popular para que hiciera público el nombre de los responsables de esas campañas electorales. Con eso se terminaba la historia. No lo hizo el Partido Popular y la UDED tampoco quiso comprobarlo desde el año 2012 hasta el año 2014. Con lo que mandaba en el Partido Popular el general secretario como llamaba el secretario general Aznar Sig Transit Bueno el fiscal Bautista este es un personaje fantástico lo dicen en España la justicia no funciona hombre ¿cómo va a funcionar con estos jueces con esa audiencia y con este fiscal este fiscal Bautista está estado en lo del 11M digo ha estado no ha sido ha estado en lo del Faisán en lo del Faisán también a partidario de revelación de secretos o sea este es muy chulo a la hora de decir que este es un borracho que el otro tal cual pero a la hora de la verdad decir pero vamos a ver vamos a por los responsables políticos uy no o sea resulta que avisar la ETA de que llega la policía con el entonces juez Marlaska esto es una revelación de secretos que es como contar oye pues has visto esta se ha puesto botox o sea un detallito ¿no? un chisme pero vamos que al final como no deja de sacar cosas el ABC tiene un archivo inagotable de tweets de Bautista al final ayer a pesar de que ha pedido perdón cosa rara en un fiscal pues que lo van a empapelar la Fiscalía General del Estado abrirá diligencias contra el fiscal Bautista por sus comentarios en un perfil falso de Twitter dos asociaciones de guardias civiles han anunciado una querella por compararles con las SS de Hitler desde estas agrupaciones se califica de barbaridad las declaraciones del fiscal por la actuación de los agentes en Ceuta Bautista que había sido condecorado por la Benemérita en 2011 ha pedido disculpas públicas y ha anunciado que aceptará las consecuencias escuchamos al portavoz de la Guardia Civil Santiago López Enes Radio si este señor ha dicho eso le vamos a poner una querella criminal y aparte en mi opinión personal si este señor ha dicho esto no debería de estar en este país debería estar en otro porque se equivoca las SS no son la Guardia Civil si fueran las SS se habría ahorrado la metáfora de eso no tenga alguna en fin el ministro de educación que creo que sigue siendo José Ignacio Bert creo que depende de él el tío este de deportes el cardenal el que se dedica el boy sonoy de Rajoy que se dedica a defender los intereses del Barça atacar al Real Madrid y atacar en general al fútbol español porque es de esa banda pero Bert como no tiene fuerza ni para echar a este tío es que es amigo de Mariano que es el gran argumento político de nuestros días ¿por qué está este ministro de interior? es que es amigo de Mariano y el ministro de exteriores que no deja de hablar de un asunto interno como Catalu ah es que es amigo de Mariano y el secretario de estado cardenal este que se demuestra que es un hooligan bastante digamos descerebrado si se me permite la metáfora no que carezca de cerebro sino que las neuronas que tiene pues funcionan quizá a un ritmo más lento de lo normal y sale como un hooligan escribiendo una carta al país atacando a Florentino por lo que el Barça ha robado Hacienda que ya es el colmo o sea el Real Madrid es culpable de lo que el Barça no declara Hacienda y del fichaje del padre de Neymar el más caro de la historia del fútbol mundial bueno pues lo firma y ahí sigue y ver hablando de la Lonce hombre la Lonce no te lo van a aplicar en ninguna parte si no se aplican las sentencias del Supremo pero bueno él va por ahí pelea con la gente recibe bofetadas y aparece la señora de Cataluña que no es más antipática porque no entrena y podrían llevar ya directamente al padre de Neymar el ministro de educación se reúne hoy con los rectores de las universidades para analizar la Lonce Cataluña País Vasco Andalucía y Canarias rechazan la nueva reforma educativa la consejera catalana Irene Rigao no acudió ayer al encuentro de educación con el ministro Ber el ministerio ha dicho que no aplicará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que al menos el 25% de las clases en Cataluña se impartan en castellano según la secretaria de Estado Montserrat Gomedio bastará con que se dé alguna materia en español las comunidades autónomas decidirán la proporción Bert ofrece diario yo tuve ayer una conversación con la con la consellera ella me planteó su punto de vista yo le planteé el nuestro y es nuestro propósito que el decreto sea objeto de un análisis en la conferencia y eventualmente en un grupo de trabajo que se pueda crear porque de lo que se trata es de que todas las comunidades autónomas con lengua cooficial se sientan cómodas con su aplicación hombre sí ante todo comodidad pero para sentirnos cómodos no digas consellera o sea en español se dice consejera te tienen que aplicarla al once ver y echa cardenal el imperio prisa sigue destruyéndose eso sí el el sueldo de Cebrián hasta 14 millones de euros al año no lo cobra ningún ejecutivo de ninguna empresa del mundo bien es verdad que no tiene las privilegiadas relaciones con Soraya y con Mariano de que dispone el mayor enemigo que ha tenido la derecha la causa de la libertad y la causa de España que es Juan Luis Cebrián lo peor que hemos padecido en los últimos treinta y tantos años es la política del imperio de prisa así que son los favoritos del gobierno pero tienen que ir vendiendo esto es como los hermanos más venga más madera ahora Alfaguara Prisa vende la editorial Alfaguara por 72 millones de euros a través de su filial Santillana a Penguin Random House líder mundial del sector editorial la compañía se queda así con Alfaguara infantil y juvenil después de haber vendido sus otros sellos tras esta operación Santillana centrará sus esfuerzos empresariales y de inversión en la educación que ya representa más del 87% de los ingresos de la compañía de los ingresos que le quedan claro bueno y una buena noticia no todo han de ser catástrofes el pequeño Mateo recibirá su trasplante de médula en el hospital madrileño de la paz el próximo mes de abril con 10 meses de vida Mateo ha protagonizado una de las mayores campañas de concienciación sobre las donaciones de médula en declaraciones a Ex Radio su padre recordaba que todavía quedan muchos Mateos en el mundo permíteme que también sea un día de reivindicación porque a mi pequea a mi Mateo le han encontrado un donante de médula compatible pero hay muchos otros Mateos que todavía no lo han encontrado bueno por de pronto pues al niño que además es una preciosidad pues entre todos lo hemos salvado o sea es que cuando la gente se pone a hacer el bien se puede hacer mucho bien igual que cuando se pone a hacer el mal se puede hacer mucho mal nos alegramos muchísimo por la familia que ha pasado las de Caín y sobre todo las de Abel que es el que rompió la cabeza Caín en fin pronto veremos a Mateo venir aquí y decir hola esto es radio vamos con la economía como siempre con la caixa en la caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte descubre todas las ventajas de tener la oficina de la caixa en tu negocio en caixanegocios.es caixanegocios en persona Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico bueno vamos a ver cuéntame qué es lo que te llama la atención porque observo un cierto lío en los hoy no hay no es que no haya unanimidad es que hay una gran dispersión en la prensa económica sí digamos que únicamente Inditex es el punto en ex unión de todas las portadas que más destacado menos destacado lo podemos ver Inditex sube el dividendo un 10% y se dispara en bolsa es el titular que escoge expansión ya lo anunciamos ayer a las 9 de la mañana en la bolsa así es los buenos resultados de Inditex y su política de expansión en 5 días también Inditex llave signos claros de recuperación en 5 días lo emplea para decir que bueno que ya parece que todo va a ir bien y que la economía española funciona pero hay otros asuntos que están destacados en expansión siguen desguazando la reforma malagares dice este diario que rebajar sociedades castigaría a la banca ¿cómo que castigaría a la banca? pues que castigaría a la banca bueno castigaría a la banca a lo mejor estos primeros 6 meses pero a la larga si hay más negocio la banca podrá prestar más dinero ganar más dinero con el de todas maneras yo creo que por lo menos hoy pone el condicional en el titular sí eso me voy a agradecer porque no dice traerá inversiones la reforma fiscal que no se va a hacer y por lo tanto no te caerá nada ni bueno ni malo bueno hay que decir que precisamente sobre este asunto el libre mercado hay una pieza de domingo soriano muy recomendable en la que se dice cómo fue ayer la presentación en el congreso y cómo fueron terceras espadas cuartas espadas de los partidos vamos que no le dieron ningún tipo de importancia a la presentación de lagares de su informe en el parlamento yo a una persona de cierta edad creo que debería tener el decoro de no desnudarse en público o sea porque ha quedado como cadancho en el mar le han hecho que dar no uno a cierta edad es responsable bueno también a los 15 años te engañan a los 70 no te engañan te engañas tú y que estás loco por la música salir en la tele y tal y creerte que tus ideas te van a hacer caso Montoro no le hace caso al género humano le va a hacer caso a lagares en fin o lo que me gusta del libre mercado es lo de los políticos como conseguidores es decir la empresa de la corrupción que otros llaman influencias sí bueno de hecho es una pieza de Manuel Llamas titulada los políticos cotizan alto en el IBEX como rentables conseguidores y es una pieza la que repasa bueno pues como las empresas más pujantes de la economía española y no solo de la española sino de otros países pues fichan a políticos de primera línea que lo han sido y que ahora están digamos un poco en retirada pero que mantienen esos contactos que tan rentables resultan para estas compañías esto que en Italia llaman tangentes y ahí que a Milán llaman tangentópolis tangentópolis porque claro estaba todo corrupto vamos y daba igual que fuera comunista democristiano y tal la cuestión es que tuviera contactos pero claro efectivamente precios intervenidos en la energía como no vamos a poner a un ministro y a un ex ministro así es si es que es ya aunque solo sea pensando en los accionistas o a un ex secretario de estado socio de un ministro bueno de esos varios o sea por el precio de un ministro pones tres secretarios de estado además ahora que son más mindundis más baraticos supongo en fin vamos nos vamos acercando a ver si termina ya el clásico no sé David Vinuesa que nos va a contar hoy pero seguro que es algo ante ante penúltima previa ¿no? sí yo lo que quiero es que echen a Cardenal o sea ganemos o perdamos bueno quiero decir ganemos o ganemos o empatemos que echen a Cardenal o sea ese tío no puede ser secretario de estado de deporte a lo mejor le aguantan hasta el lunes para que defienda lo que suceda en el clásico yo lo sacaría para que hiciera la barrera en alguna falta de Ronaldo a ver si ya lo eliminábamos temporalmente claro bueno vamos con los deportes a ver qué novedades tenemos y bueno y a ver qué disgusto lo de Michel que nos lo cuente David en la Caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte descubre todas las ventajas de tener la oficina de la Caixa en tu negocio en CaixaNegocios.es CaixaNegocios en persona bueno creíamos yo esperaba que nos tocara el Olympiacos bueno yo creo que nos va a tocar el Chelsea pero ¿por qué? pues porque sí porque cósmicamente igual que dije que nos tenía que tocar el Schalke 04 o el PSG por Ancelotti o el Chelsea por nuestro Mourinho patrimonio de la humanidad pero claro lo ideal hubiera sido el Olympiacos de Michel y nada David ¿qué tal? muy buenos días sí la verdad es que fue mala suerte para el Olympiacos que tuvo bastantes oportunidades tú ves el resultado 3-0 y piensas que el Manchester United pasó por encima de Olympiacos pero no fue un partido así de hecho David Egea tuvo varias actuaciones muy buenas durante el partido y lo que dijo Michel en sala de prensa los partidos se deciden en el área y en este caso el Manchester United que lleva una temporada horrible en liga con David Moyes consigue 3 goles de Van Persie que además se retiró lesionado y se clasifica para cuartos de final también se clasificó el Borussia Dortmund que perdió 1-2 ante el Zenit no está al mejor nivel el equipo de Jurgen Klopp mejor y además Lewandowski no juega el partido de ida o sea que el equipo que le toque el Borussia Dortmund cuenta con la ventaja de que su delantero centro estrella en el partido de ida no va a estar ¿Y a Kroos lo ficha el Madrid o no lo ficha el Madrid? Es un jugador muy deseado por todos los equipos europeos y en Alemania tiene muchísimo cartel bueno y en el resto de Europa y en España también Barcelona Real Madrid todos los equipos se interesan por él y en mi caso es un jugador que verdaderamente me encanta jugando en el equipo de Pep bueno pues pues vamos a a bueno hoy Europa League hoy Europa League con ese gran partido entre Betis y Sevilla 0-2 en el partido de ida eso sí que es apasionante porque claro Sevilla tiene que dar el 2 de pecho y además en campo del Betis Sí y Calderón ha dicho que no firma ganar la Europa League y baja la segunda división es ambicioso tiene un partido muy importante este fin de semana entre Atlético de Madrid en Liga el Atlético jugándose pues seguir ahí a la estela del Real Madrid mirando un poco lo que ocurre en el Clásico pero el Betis no firma descender y ganar la Europa League aunque sea un título así que Eso de a mí me hace una gracia esto de firmar yo no firmo tal el vestuario se conjura para estas cosas que se leen en los periódicos deportivos que son sorprendentes tú firmas lo que tengas que firmar o sea depende si entra la bolita pues irá bien y si no entra la bolita pues irá mal y el entrenador es bueno dependiendo de lo que haga la bolita si entra es muy bueno exactamente si esta noche gana el Betis otra vez 1-0 Calderón será un magnífico entrenador y si pierde el fin de semana será un mal entrenador o un entrenador que no ha sabido sacar partido todo que ha tenido la oportunidad de ganarle al Sevilla que yo creo que les interesa más que la primera división por la ancestral rivalidad y en fin bueno vamos a ver ahora el Betis no es tan malo como aparece en la clasificación no de hecho a principio de temporada tuvo un bajón de rendimiento tremendo sin Rubén Castro pero es un equipo competitivo y tiene calidad bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué tal gracias David Vinuesa vamos a las noticias de cercanía y a partir de las 8 el tiempo las noticias y la tertulia es es radio